¿Saben quién es el mero, mero, porque tiene más ganancias por sus conciertos el año pasado? ¿Quién? Luis Miguel. Ahí está. A ver. Cinco millones de dólares. Bueno, por tantito llega a los cinco. Cuatro punto ocho millones de dólares en cinco conciertos en el auditorio. ¿Millón por concierto es lo que cobra? Entre los doscientos conciertos más exitosos del mundo, se planta él. ¿Pero cuántos auditorios hizo? ¿Treinta? No, sí. Váyanla haciendo cuentas. Nada más aquí. Nada más. Por eso no hay comparación, aunque discutamos y discutamos. Luis Miguel es el rey, sigue siéndolo. Y parece que no va a perder ni tantito empuje. Porque se murió Cornelio Reina. Por eso de Monte Claro. Estaban en su luna de miel. Él no había entrado al mar nunca. ¿Qué edad? Recién casado. ¿Cuál es su mensaje? Y la primera vez que se metió al mar, falleció ahogado. ¿Puedo preguntar? Bueno, qué final tan... Buen día. Gracias. ...al estilo de Romeo y Julieta, pero fast track. Pero, pues, ¿cómo? Hace 22 años en su luna de miel, ahogado la primera vez que se metió al océano. Bueno, parece de plano relato fantástico. No, auténtico, en Florida, en Estados Unidos. Dos, Dalton, se llamaba, y su esposa, Cheyenne, entraron a bañarse y parece que se los llevó en uno de esos reflujos muy lejos de la orilla. Iban en una tabla de surf, que llaman, y pues ahí, lo rescataron, le aplicaron los procedimientos naturales, en este caso, pero, ¿no? ¿Cómo? Se asustó cuando la corriente los arrastró, dice la novia. Y dice ella que él le contagió a ella del pánico, que por fortuna no murió. ¿Qué sucede? Se mueren nada más por el susto. ¿Cuál es el mensaje? Cometen errores. ¿Aquí pasó en Veracruz hace poco? Igualito, igualito. ¿Te paraliza el miedo? El miedo te hace no poder reaccionar, porque estaban sobre la tabla de surf. Pudieron ahí haber flotado, a lo mejor a la deriva, pero, horas. A ver, esto es en Estados Unidos. Ya yendo a España, miren lo que pasó en España. Muchas gracias. El ataque de un perro a una familia que lo adoptó, acabó con el perro muerto a cuchilladas y una mujer herida grave. Todo sucedió cuando el perro arremetió contra sus dueños, por motivos que aún se desconocen. Según la información, poco después de la medianoche, empezó a morder violentamente a la madre de la familia, de unos 60 años, en un brazo. Y después también se arrancó contra el esposo de la mujer de 65. En ese momento, el hijo de 25 años, que se dio cuenta, tomó un puñal y mató al animal acuchillado. Bueno, defensa propia y además malagradecido. Pues seguramente algún trastorno mental, no. No todo, fuera de lo regular. Claro, sobre todo en un perro que es fiel, que es dócil, que es el mejor amigo, le califican del hombre, pero pues potencialmente peligroso. En un ataque tal vez de desequilibrio, si es que tienen su cerebro como para sufrir esa causa. Pues dicen, ¿no? También los perros van al psicólogo, también pueden tener esos cambios de humor, su naturaleza, que de repente el instinto le surja. No lo sabemos, lo hemos visto con diferentes animales. Oye, una heredera de los Kennedy, de 22 años de edad, muere de sobredosis. 22 años, y echó por la borda todo. Fama, fortuna, notoriedad histórica. Todo a los 22 años, lanzarlo por la borda. 22 años, nieta del famoso político estadounidense Robert Kennedy, sobrina nieta del 35º presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. murió ayer en la residencia familiar en Massachusetts, por presunta sobredosis. Esto lo dice el New York Times. Parece que personas muy cercanas a la familia hicieron la revelación. Las autoridades notificaron de la muerte, pero no detallaron las causas del fallecimiento. Nuestros corazones están destrozados. Su vida estaba llena de esperanza, promesas y amor. Le faltaría eso, amor, compañía, construcción, de un espíritu, escasez de... Atención. De esa calidez que encuentras en un hogar. Pero pues es algo, una especie de plaga, actores, actrices, gente del medio, aunque ella no lo era, pues siempre se drogan y terminan mal. No siempre y no todos. Claro. Si no todos caeríamos. Yo creo que sí hay una falta de amor y de educación, de compañía, de los papás, de vigilancia. Mucho dinero, además. Eso. Acceso ilimitado a las cantidades que quieras. El mundo es un poco menos hermoso. Hoy, dice un comunicado de la abuela viuda de Robert Kennedy, que tiene 91 años de edad. Robert Kennedy fue un prominente político y estadista de Estados Unidos. Senador del Partido Demócrata, sirvió como fiscal general durante la presidencia de su hermano John. Fue asesinado cuatro años después, durante su campaña presidencial. Oye, la familia Kennedy sigue siendo maldita, sigue estando maldita, porque ves dos asesinatos, el accidente aéreo de uno de los Kennedy. John, John. De John, John. Había una mujer dentro de la familia a la que tuvieron que hacer víctima de lobotomía. Una de las hermanas, John F. Kennedy. Era incontrolable, era muy relajiente. Entonces, el abuelo la mandó lobotomizar, que entonces era un procedimiento válido. A esta familia la comparaban con un relato, ¿no? Muy popular. Pues, por lo pronto decían, en plan de broma, ¿en dónde está el ángel de la guarda de los Kennedy? No, no, pero hay un relato. Camelot, que se llama la obra musical sobre el rey Arturo. Algo increíble está revelando una estadística muy profesional, ¿eh? La familia en España acudía los domingos a misa. Pues ya no. Así lo confirma este estudio, que por primera vez constata que los ateos, no creyentes y agnósticos, superan a los católicos practicantes en España. La católica por excelencia. ¿Cómo se llama? Hace rato, pero, quién sabe, habría que ver. Porque sigue habiendo católicos no practicantes. ¿Qué la tiene? El que reza en su cama, ya. Están incluidos también, creyentes, no practicantes, católicos no practicantes. Pero sí, aquí lo habíamos dicho, el club que más clientes pierde es la iglesia. Y están surgiendo otras, que es lo peor. Ya después viene un análisis más profundo, más detallado. Pero por lo pronto, es sorpresivo, de veras. Es que en España, a lo largo de cuántos siglos, privó... Y fue la que nos hizo a la fuerza, católicos, a nosotros. Y recuerden que fueron los católicos los que ganaron la guerra civil. Y mataron, literalmente, a buena parte de los no creyentes después de la guerra. Pero los otros les habían fusilado hasta a santos de las iglesias. No, si la ferocidad de esa lucha civil fue horrenda. Pero de un lado y de otro. Nada más que, si son católicos... Había toda suerte de católicos. Había comunistas del Sagrado Corazón. Ahí sorprende una acción en que se pusieron todos de acuerdo. Sacar los grandes tesoros para evitar que fueran víctimas de los bombardeos. ¿Pero se pusieron de acuerdo católicos y no católicos? O digo, más bien republicanos y... ¡Republicanos! ¡Republicanos! Y sobre todo, pusieron a salvo, evitaron con mucho cuidado, con grandes trayectorias, convoyes completos de tesoros. Los tesoros del Museo del Prado. ¡Gracias por ver el video! Gracias.